Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no puedo más, ya no puedo más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Es el orgullo de la reina de la Tecnocumbia Un viernes por la noche Estoy muy contenta de que ella ha demostrado que puede sola Sigue tus sueños, que los sueños sí se cumplen, hija Para muchos, su nombre puede sonar nuevo Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, y aquí estamos Pero ella viene De cuna y vientre musical Ella lo que está haciendo, lo está haciendo sola Es la heredera del amor a prueba de balas De Rosy Ward y Tito Mauri Recién ahora estoy preparada para lo que estoy pasando Y para todo lo que se viene El momento es ahora, definitivamente Katia Mauri Guerra Hoy sigue el legado Y se lanza como solista En exclusiva Le mostramos el detrás de cámaras de la superproducción Sueños de verano Y cuál es el sueño de verano de Katia Mauri Sueño con ser cantante Así que el haber podido sacar por mi primera canción propia Es un sueño hecho realidad, definitivamente Y en exclusiva Después de 20 años Viene a cumplir la promesa que hizo en los sets de Latina Y teniendo a sus padres como testigos ¿Qué es lo que más te gusta de lo que ella hace? Cantar ¿Tú también quieres ser cantante de grande? Sí Marité, mi corazón Muchas gracias por este lindo recuerdo Hermoso recuerdo que vemos Y otra vez en tu programa Estamos aquí presentando a mi beba Ahora de más grandecita Mira, pues mira que es la vida Claro Y se cumplió, ¿no? Dijiste, quiero ser cantante Y hasta acá Dije, quiero ser cantante y aquí estoy No lo puedo creer No Esta semana en Reporte Semanal Nace una estrella en la música Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele Por tu amor Nació el 29 de agosto de 1993 Es la segunda de los Mauri Guerra Y dueña de una voz Que ya enamora a muchos Ay, ay, ay Me duele el corazón Estoy súper, súper, súper contenta Porque la gente está tomando súper, súper bien mi canción Le está gustando un montón Las personas que están comentando mi videoclip en YouTube Me están poniendo cosas súper buenas No tengo ni un solo mal comentario Que eso es algo sorprendente Para un video en redes Es un artista multi-instrumentista Tú sabes tocar batería Sabes tocar guitarra, instrumentos Sí ¿Sí? Un poco No me dedico a eso No voy a decir que soy experta Pero sí lo hago como hobby Por supuesto Desde muy pequeña Acompañó a sus papás En sus presentaciones Vamos a invitar a pasar a la hija de Rosy Guar Adelante Qué guapa, estás muy bonita ¿Qué es lo que más te gusta de lo que ella hace? Tenía, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿No? ¿Cinco? ¿Tú también quieres ser cantante de grande? Dije así, ¿no? Sí No, o sea, te mentiré Yo de verdad que no me acuerdo nada de esto Pero mira, qué curioso ¿Cuántos años han pasado Y ahora has logrado tus sueños? O sea, sí O sea, yo en ese momento No me acuerdo de ese momento Pero sí me acuerdo que a los siete años Yo, como siempre digo Yo miré al cielo y dije Quiero ser cantante Y que me muestres que yo en ese video digo Como que, o sea, me dicen ¿Está mi hija cantante con la mamá? Y yo digo, sí Es como que O sea, yo siempre lo supe Marité, mi corazón Muchas gracias por este lindo recuerdo Hermoso recuerdo que haremos Y otra vez En tu programa Estamos aquí presentando a mi Beba Ahora de más grandecita Mira, pues mira lo que es la vida ¿Ok? Claro Y se cumplió, ¿no? Dijiste, quiero ser cantante Y ya está Haberlo logrado en estos momentos Sí es bien significativo De hecho No lo conté Pero el día que yo acabé de grabar mi videoclip Yo lloré Ya lloré porque dije Se está cumpliendo uno de mis sueños Que era grabar mi música propia Y luego cuando ya lo solté Lloré otra vez porque dije Se ha cumplido uno de mis grandes sueños Al fin De ser cantante Yo sé que es solo el inicio Pero es un sueño cumplido Y estoy demasiado feliz Este verano Un sueño Iluminó millones de celulares En el ciberespacio Con su primer tema musical propio Sorprendió a todos sus seguidores Y hasta a sus padres Bueno La base del estilo es pop Pero sí Yo creo que es una propuesta nueva Definitivamente Porque es algo que nunca antes Se ha visto en este país Estoy metiendo con todo Y a la gente le está gustando Que es lo más importante Nos vino a decir un día a nosotros Quiero cantar Voy a grabar una canción creada por mí Y yo papá pues nosotros Ah sí Nos va a pedir consejos Algo Ah sí hija dime Y entonces ¿Para qué nos viene? O sea ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué nos viene a decir? Es que les vengo a decir Para que sepan Una superproducción Con su primera composición propia Bueno Esta canción nace De hace muchos años Cuando me junté Con uno de mis mejores amigos Llamado Luis Enrique Él captó definitivamente Mi esencia O sea Yo creo que hicimos Un gran equipo El resultado fue Esta hermosa canción Tu reciente videoclip Cuenta con inteligencia artificial Y se viene viralizando En el ciberespacio Queríamos hacer un gran trabajo Hacer lo mejor que pudiéramos Con lo que teníamos Así que pues le metimos Todo el esfuerzo La planeación Del videoclip Fue como que Un mes o así Sí demora bastante En verdad Pero hay que ver Muchísimos detalles Muy bien Ahora Maritere Y amigos de Reporte Semanal Les quiero mostrar Mi lugar más íntimo Síganme 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 Aquí surgen las ideas Surgen Mis emociones más profundas Yo aquí soy Lo que quiero hacer O sea Yo aquí Usted acá Me ves cantando Pero así a todo pulmón Que no sea arriesgado Por amor Ten en cuenta Que no voy a tolerar Que esto no sea Más que un fuerte amor Claro Ese es tu tema Una canción que está A medio componer El proceso Está en exclusiva Calientito Lo tenemos Primicia Primicia calientita Señora Para reporte semanal Y no solamente esta Yo tengo ahí por ahí Muchas cantesitas más Que están ahí En medio En medio Escribir Amante del K-pop Es pionera De unos looks Originales ¿Cuántos colores De cabello has tenido? A ver Enuméralos Rojo Fucsia Azul Verde Turquesa Celeste Lila Rosado ¿Qué colores se vienen? Canción nueva que saque Nuevo estilo de look Que voy a tener No se van a ver Más tí por siempre No O sea Yo no puedo estar Como solo look Por siempre Que aburrido Yo tengo que estar Cambiéndome constantemente De calor de cabello Pero como toda Una artista top Ella cuenta también Con un gran Elenco de baile Al mismo estilo De los grandes Del K-pop Katia ¿Dónde estamos ahora? Cuéntame Bueno Nos encontramos Aquí en el salón de baile Donde me rebueno Con todas mis chicas Donde ocurre La magia del baile Vamos a ver 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 Así es La verdad es la primera vez Que Katia me contactó Y me enseñó la canción Yo estuve súper emocionada Porque desde que la escuché Sabía que esto iba a ser un hit Sí, estoy súper contenta Yo a Julissa la encontré Porque me metí a buscar Como loca por internet Hasta encontrar Yo soy muy exquisita Con el tema del baile Y pues la encontré Y yo cuando me vi La encontré Y yo dije Esta mujer es la que yo quiero La que tiene que hacer mi corio O sea, ella es Mi corio en el país de años Yo no la cambio Ella es Katia nació para triunfar Se abre paso En un rubro difícil Lista para conquistar El siguiente paso Será todo un éxito musical Junto a su madre Justamente les quería contar Esto también es primicia Aquí Ojo, escuchen Estoy ya en medio De grabaciones con mi madre De un dúo que vamos a hacer Yo creo que eso le gustan Muchas personas Porque yo creo Qué lindo va a ser Escuchar a la madre Y la hija juntas Cuando te conocí Ya tenías otro amor Y justo el estilo es Cumbia pop Puede ser Precisamente Mira, justamente Es como que La unión De La mejor de dos mundos Unidos Así que esperenlo Que de verdad Que va a estar Súper, súper lindo Yo creo que les va a gustar Muchísima Yo creo que va a ser El próximo hit De Comía del Perú En su música Encontramos inspiración Y la promesa De un mañana Lleno de sueños Inolvidables Yo le auguro Éxitos a ella Y nosotros Por supuesto Yo La única manera Que la estamos apoyando Es posteando En nuestras redes Porque no nos ha dejado O la patadita de la suerte No nos ha dejado Hacer otra cosa Y claro, también Por favor, a ver La patadita de la suerte Si me vas a dejar Hacerlo, ¿no? Con la rodilla Nomás Ay, papá también A ver, a ver A ver Que nos encontraremos Sin espacio y tiempo Alma y fuego Sueños de Sueños de Pero no